Rajobo Sineb, Incesión Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale Vamos pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale Siga bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale Come morato y tu no sabes Entremos al agua tu y yo Sin ropa y comámonos los dos Tu me gustas mucho y lo sabes Como tu no vestiste a nadie Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Díselo Mike Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a amarte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A ese loco que ya no puede más Si tu no estás Yo no voy a llorar por ti Mientras te voy olvidando Yo sigo rompeando Mi vida voy a vivir Si tu supieras que por ti me muero Que yo por ti me muero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero No, 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 Porque si me dejas yo te llevaría al cielo Te haré canciones con amor sincero Seré tu sol en este amanecer Yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más, vuelve te quiero sentir Desde que no estás aquí No, nada es igual, ya no puedo dormir Me pregunto si piensas en mí Cómo lo hacíamos, me lo tienes que decir Dime si me regalas una noche más Díselo Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Me tiene loco, 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 loco Solo pensar de que la tengo y no la toco Que tu novio le hice un daño sinvergüenza Y me castiga a mí, ya no sé ni en lo que piensa Me pone mal, y no es normal Que porque un hombre la trate mal Conmigo lo tenga que pagar Lo siento nena, no aguanto más Que por fin te encontré 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 Que por fin te encontré